Bueno, estamos grabando aquí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sin permiso, entonces igual nos vienen a correr como la otra vez, pero estamos en el Wings esperando a Giorgio, que básicamente viene de Mérida a Campus Party. Nos gusta que nos corran. Bueno, mira. No hay bronca, el chiste, el chiste. Pero el punto es que estamos tratando de desbloquear para que pueda tener conectividad CDMA y GCM, este precioso HTC One, que ahorita se ha conectado con Yuzacel. Es de Sprint, aclaren, aclaren. Es un equipo de Sprint, aclaración aquí del buen Elías. Síganlo en Twitter, es sviltres, arroba sviltres. Este de acá es Brian, con un nick que no voy a pronunciar porque me voy a equivocar, pero él lo va a pronunciar. Arroba sviltres, arroba sviltres. Bueno, sí, ya. A ver si es madre, ¿no? Pues sí. Pero tú siganlo, síganlo. Y acá tenemos a Tony, arroba kundj, k-o-o-n-d-j. Y bueno, finalmente acá, el propietario del HTC One, el buen ángel Shadows1. Que es básicamente nuestro administrador general de la tienda. ¿Qué pasó, qué pasó? Así que ya saben a quién golpear, si no me siento. Si las mandan en un equipo Entonces Ok, vamos a hacerle Ah, sí Servidor, Luis Alberto Arjona Bueno, el proceso El proceso básicamente es el siguiente Comprando una chuela Necesitamos Un HTC One de Sprint Ya ruteado Que esté con acceso a root Y el comando Lo voy a acercar un poco En este caso tendrían que bajar Lo que sería Terminal En este caso sería Terminal Emulator Completamente gratis En la tienda de Aplicaciones de Google Y en este caso Ya metemos lo que serían todos nuestros comandos ¿Verdad? Claro, acá me lo van a sostener Mientras metemos los comandos Igual, también Le metemos SU Para obtener permisos de superusuario Y posteriormente después de eso Vamos a meter los comandos A-M Espacio Start Espacio Después sería Com Punto Red Bed Ben Red Bed Bueno, disculpen ustedes Punto V DMC Lo estoy grabando a manita Con una cámara que pesa como 2 kilos No, no sé Pesa como un kilo y medio Pero Pero igual Sin tripies, señores Entonces esto es a manita Com Esto es pasión móvil, señores H-T-C H-T-C Punto O Mac M Ok Impresame Sí Punto Test Punto Test Siempre tratando de respetar lo que son mayúsculas y minúsculas Para que no vayan a dañar a su pobre y amado HTC ¿Va doble test? Así es, doble test El segundo test con doble, perdón, con mayúscula en la T Luego Mind Pero te escribiste test siguiente y luego qué? Test Punto Test Y luego Después Mind Así como se está poniendo Ah bueno, de todas maneras se lo vamos a dejar ahí en la descripción del video Por si se les va aquí el disque dictado que les estamos haciendo Que se ve bastante claro Pero por si las fly se las vamos a copiar en la descripción del video Por si las fly, exactamente Ok Y por cierto, recuerden que no nos hacemos responsables si se equivocan y brinquean tu smartphone Que es poco probable que lo brinqueen Pero si ya era suceder No fuimos nosotros, señores De hecho Exactamente Ok, ahí ya está Entonces una vez que ya tengan ¿Cómo se llama? En el equipo Lo que serían todos los comandos Vamos a darle en el botón de Enter Para que se ejecute Ahí va Una Dos Tres Que la fuerza me acompañe, ¿verdad? Listo Sale un menú secreto Ok, sale un menú ultra secreto Después de ahí API Aquí está Y bajamos hasta la S Que dice Simblock Qué extraño, ¿verdad? Si no tiene ese nombre no lo sabemos Ahí va Se queda esperando Y se apaga No, no es cierto Y se apaga Y explota Ok Y entró Ah, no, no es cierto Ya, ya, ya Ya A su madre Le sacamos qué La bandejita Le sacamos la bandejita Con Nuestra mega herramienta De última tecnología De última tecnología Un clip Un clip De hecho Bueno O de hecho lo que queda de un clip, ¿verdad? Vamos a sacarle La maldita bandejita Que ya salió Primera vez que lo abro, por cierto Nunca habría Nunca había sacado la bandejita Asomamos Dios, esto se me fue de foco Esperen, esperen Dejame mostrarse Ahí está la bandejita de Sim La bandejita Muy bonita, por cierto Y le metemos lo que sería El chip De Movistar Que Nuestro buen amigo Con DJ nos Acaba de Proporcionar Por cierto Obtenida en Campus Party México 2013 Ok Vamos a metérsela Sin albur ¿Verdad? Aquí nunca se Aquí es la verdad Ok Ahí está Quedó adentro Hay niños que ven este canal Vamos Ya están lo suficientemente Grandecitos para saber Nos van a censurar el video Nos vamos ahora a menú Espera, espera, espera A ver Ya entró la La Sim ¿Te mando un anuncio? No va No Si generalmente Si está stop Y metes una Sim Te dice que la Sim No es válida Que no es del carrier En este caso es print Aquí no dijo nada Eso es buena señal Eso Nos vamos a datos móviles A modo de red Solo CDMA Y lo metemos como Solo 2G 3G Dice que no hay tarjeta Cimiento dispositivo Lo cual es extraño Me imagino Creo que quizás haya que reiniciar Antes Si, reinicialo Vamos a reiniciar Bueno, vamos a cortar Y ahorita continuamos con este Desbloqueo Del HTC OneSprint Configurado originalmente En Usazel Bajo CDMA Bueno, ya estamos de vuelta amigos Ya reinicio aquí el HTC One Y ya nos trajeron la comida Miren aquí unos ricos molletes Les voy a hacer una toma De uuuh Miren así como de Comercial de 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 Ya, ya, ya Ya es mucho Ya es mucho Regresamos a Pasión Móvil Ok Perfecto, bueno Ya reiniciamos el equipo Eh, ya ven que había salido Anteriormente que Que solamente CDMA Bueno, vamos a seguirle En este caso nos vamos a ir a Configuración Así es Después a Datos Móviles Y en Datos Móviles En Modo de Red Vamos a Pincharle Y A la opción de Solo 2G 3G Ok Vemos que ahorita no tenemos señal Y aquí ya acaba de agarrar señal Entonces aquí Este Se supone que teóricamente Ya podríamos andar recibiendo Llamadas de voz Y de datos Perdón, llamada de voz Las llamadas de datos Pues obviamente va a ser por medio de la PN En este caso No te da la opción ahorita Entonces solamente basta con salir del menú Posteriormente volver a entrar Y ya te da la opción para poder meterle la PN Simplemente le dan en la PN Y posteriormente en la cuenta de internet Ok Y aquí ya podrán configurar lo que sería la PN Obviamente correspondiente Al operador o al carrier Que ustedes le hayan Este Insertado su tarjeta Micro SIM En este caso yo la tengo en Modo de Movistar Y En un momento más les vamos a enseñar Cuáles serían los datos Para Programar el PN De Movistar Ah miren De hecho me lo van a dictar Entonces mucho mejor Ok Seguimos al rato No ya ya Ah una vez Una vez Tú dime Es internet Internet Nos vamos a lo que sería En este caso APN Estamos mal Aquí Un momento APN Confrían mis molletes Ok Aquí en APN le vamos a poner Internet Punto Movistar Punto MX Internet Punto Movistar Punto MX Usuario Movistar Aceptar Luego En Usuario Que en este caso No es el usuario Un momentito Sería APN Usuario Es el nombre me parece No Sí Movistar Ajá El nombre Movistar No estábamos tan mal Movistar Dice Mi Bustar Bueno es que Esa va a ser la Operadora que yo voy a sacar Movistar Ok Movistar Y la contraseña es Movistar Ok Y contraseña Es Nombre de usuario Era ahí El nombre era el nombre Del APN Ahí donde dice Abajo De donde dice Cancelar Dice nombre de usuario Ahí es Ok Movistar No Contraseña Movistar Y APN Es internet .movistar.com Está perfecto Ahí donde dice Nombre de usuario Dice no definido Ángel Ok Ahorita lo ponemos En contraseña Habíamos quedado ¿Qué era? Movistar Movistar Ok Movistar Y Le damos en aceptar Y en tipo de conexión Hay que poner PAP Un momentito En nombre tenemos Movistar En APN Tenemos Internet.movistar.mx Después en contraseña Va Movistar Y después En nombre de usuario Igual Movistar 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 Perfecto Entonces Ya aquí Simplemente sería En Guardar Damos en guardar El APN Dice guardado Y una vez después De esto Simplemente Acaba de agarrar GSM Ya estamos recibiendo datos Tanto de subida Como de bajada Para verte a menú otra vez Ok Nos vamos a lo que es menú Más para atrás Nos vamos Ok Nos vamos hasta abajo Acerca de Ajá En red Ahí está Y ya tenemos HSPA UMTS ¿Qué quiere decir esto? Checarlo ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos conexión Tanto 2G Como también conexión 3G Con la red de Movistar En este caso Trabajando En GSM Aunque recuerden que también Es un equipo CDMA En este caso Configurado para CDMA De Yuzacel Y con esto Ya tenemos Nuestras dos bandas Trabajando Pues gracias Síganos Recuerden darle like al video Y suscríbanse al canal Provecho ¡Gracias!